A los retos, a los galán, a los guambán, con el bicha Que no son todos los que son, ni son todos los que están No sabes lo que pasa, amor, para hacerte bailar, para hacerte rey Días sin amargadas, tratando de hacer algo que te haga feliz Así mismo Oye, enero me agotó, rebotando como el eco Con Lion el animal, y con las de ese récord Ey, dime si no te lo han contado Yo aquí me quedo sin dinero y pa' mal Voy a seguir viviendo de los mandaos Yo aquí me quedo sin dinero y pa' mal Tomándome café con chicharón mezclado Yo aquí me quedo sin dinero y pa' mal Pidiendo el azúcar al vecino de al lado Yo aquí me quedo sin dinero y pa' mal Haciendo el chef de pollo por pescado Yo aquí me quedo sin dinero y pa' mal Subiendo en el pedo, se ha super apretado Yo aquí me quedo sin dinero y pa' mal Porque en el imperio todo está creado Yo aquí me quedo sin dinero y pa' mal Viste a Carlos Otero lo que le ha pasado Yo aquí me quedo sin dinero y pa' mal Hay gente que se han ido y con el tiempo han virado El negro se ha acostado Yo aquí me quedo sin dinero y pa' mal Y ninguna a mí me ha cobrado Yo aquí me quedo sin dinero y pa' mal Oye yo no me voy de aquí Porque aquí es donde más se goza Esto no está malo na' Aquí el hogar hay que cambiar de otra cosa Las calles que tanto desbaratan Se va Las aguas que tan mala cantidad Se va El pan que no tiene calidad Se va El picadillo de soya papá Se va La pata perla que tiene mal aliento Se va La libreta, la abastecimiento Se va Por todo mi viejito yo lo siento Se va La televisión es un tormento Se va Aplausos coño que yo no miento Se va La chivatona que vive allá atrás Se va El helado frozen que no sabe a dar Se va Oye que diga que aquí no hay calidad Se va Oye micha gracias por tu amistad La bendición de mi mamá Porque yo sé donde tú estás Y yo no aguanto una mentira más Oye Cha Cha La que me quedo sin dinero es pa' mal Oye Big Gay Y los diez millones que te he prestado La que me quedo sin dinero es pa' mal Oye Como esta canción Yo no quiero ni un millón ni dos Yo lo que quiero es mostrarte Tú sabes Que el negro pega con todo ¿Quién sabe mi nombre? ¿Quién sabe mi nombre? A mí no me digan ya A mí no me digan ya Si se va Aforar Que se forme Tú Te sabes Mi nombre Que tú me conoces A mí no me digan ya Si se va Aforar Que se forme Oye Conmigo quieto Porque yo soy del Solán A No me digan ya Gracias.